El fragilio de la droga nos avanza, debemos saberlo todos, es cada vez creciente, ya no distingue ni departamentos cercanos o alejados, urbanos o rurales, no distingue rangos de edad, no distingue nada que nosotros no podamos mirar con una mirada integral y que podamos solucionar aportando soluciones entre todos. Los intendentes están decididos, la provincia de San Juan también, a hacer un trabajo en conjunto que tenga que ver mucho con la prevención y por supuesto con la recuperación y la vuelta a la vida sana para quienes han sido abordados por una problemática tan grave como es la drogadicción. Yo creo que acá definitivamente hay un gran equipo dispuesto a generar soluciones para quienes atraviesan estos problemas.